Esta tercera entrega de la saga realmente no aportó nada nuevo. El hecho de su existencia se debió que el estudio quería realizar una nueva película pero sin gastos elevados, cosa que afectó a que el elenco original optara por no regresar. Estos son los datos curiosos de Underworld 3, la rebelión de los Lycans. 1. La actriz Kate Beckinsale se negó a regresar en esta película debido a que ella se encontraba un poco cansada del personaje de Selene. Aún así aceptaría regresar en una futura cuarta entrega. 2. Michael Zinn regresa nuevamente a interpretar al personaje de Lucian. 3. Rona Mitra aceptó participar en esta tercera película a pesar de haber rechazado originalmente el papel de Selene. Ella mencionó que se arrepintió de eso y que no iba a desperdiciar el aparecer en al menos una película de la franquicia. 4. La película contó con un presupuesto de 35 millones de dólares y logró recaudar a nivel mundial más de 91 millones. 5. Debido al rechazo del elenco original para volver a regresar en una nueva entrega en donde se les pagaría menos, se optó por realizar esta precuela, que contaría detalles que ya han sido explicados en la primera película. 6. La película se firmó del 10 de enero del 2008 al 19 de marzo del mismo año. 7. Se puede escuchar el clásico Wilhelm Scream cuando los lobos trepan la pared y atacan a los guardias vampiros. 8. Esta película contó con un mucho menor presupuesto, incluso por poco y es cancelada, debido a diversos problemas en su producción. 9. Cuando se estaba filmando, Ron Howard le pidió a Michael Sheen si podía grabarle un diálogo para la película de Frost contra Nixon. El actor aceptó, a pesar de estar cubierto totalmente en sangre falsa. Él pidió que se tomara una foto de dicho momento y se la enviaría a Ron Howard. Él actualmente aún tiene la foto en su colección. 10. Tuvieron que pasar tres años para que la saga continuara en Underworld Awakening del 2012. 11. Por esta ocasión es todo. Nos vemos en la próxima entrega. 11. Por esta ocasión es todo.